¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información! Hoy os traigo una gran noticia y es que tenemos nuevo exclusivo de la era Xbox Bethesda. Todo esto lo hemos podido ver en las ofertas de trabajo y es una noticia magnífica porque sobre todo viene de la empresa Matrix. Como bien sabéis, Bethesda es básicamente la distribuidora la cual dentro de sí aglutina muchos estudios, pero entre ellos está el estudio Matrix que se denomina Bethesda y este es el que ha dado vida, títulos tan históricos, tan importantes como puede ser la saga Fallout, como puede ser la saga Eldritch Kroll y ahora también están trabajando en Starfleet. La gran noticia deriva de esto, es decir, ellos que básicamente son probablemente, y aquí ya entraremos en gustos o entraremos en opiniones, pero yo creo que el estudio más importante dentro de Bethesda es la propia Bethesda. Y es ahí donde realmente el hecho de saber que ahora no vamos a tener tres patitas de lo que serían la saga Eldritch Kroll, la saga Fallout y Starfleet, sino que encima se nos viene una cuarta patita. Esto puede ser tremendo de cara a ese futuro, de cara a esa nueva era que presumiblemente Starfleet será el encargado de dar el pistoletazo de salida. Ahora voy a leeros toda la información y posteriormente pasaremos con los análisis y las reflexiones respecto a todo esto. Además de Starfleet y Eldritch Kroll 6, Bethesda trabaja en otro juego nuevo sin anunciar. BGS Austin busca un ingeniero de servidores para mejorar los sistemas de un proyecto misterioso. El último medio año ha sido de lo más ajetreado para Bethesda. Además de trabajar en dos juegos tan esperados como Starfleet y Deadritch Kroll 6, su compañía matriz Zenimax Media ha sido adquirida por Microsoft en una de las compras más sonadas de la industria hasta la fecha. Y no conformes con ello, parece que Bethesda trabaja en un tercer juego sin anunciar, rodeado de mucho misterio. Este fin de semana ha salido a la luz una oferta de trabajo de Bethesda Game Studios Austin, el equipo antes conocido como Battle Cry Studios, el cual busca a un ingeniero de servidores cualificado, que ayuda a crear y mejorar los sistemas para un juego sin anunciar. La oferta en sí fue publicada hace tan solo dos días en los portales de empleo de la industria. Y dado que menciona específicamente que se trata de un juego desconocido, se presume que la compañía tendría actualmente un tercer proyecto en marcha. Cabe destacar que BGS Austin colaboró en el desarrollo de Fallout 76 y dado el puesto de trabajo que busca cubrir, todo apunta a un juego con funciones multijugador. Por desgracia, la oferta de trabajo no ofrece más pistas sobre la naturaleza de este proyecto. Recordamos también que en diciembre de 2020 conocimos que Zenimax Online trabaja en un nuevo AAA sin anunciar con veteranos de Naughty Dog, siendo este el estudio que se encarga de The Elder Scroll Online. Por lo que también sabemos, este estudio podría referirse a un proyecto en calidad de estudio de apoyo. Más allá de la propia Bethesda, el resto de equipos de la compañía están trabajando en proyectos como The Loop, Dergin Studios, Ghostwire Tokyo, The Tango Game Awards y un inesperado juego de Indiana Jones con cuyo anuncio nos sorprendía LucasArts y Machine Games a comienzos de este año. A falta de un mes para la Feria de Los Ángeles, con la participación confirmada de Xbox, hay que dejar claro que cualquier cosa puede pasar, pero que sí que da la sensación de que este proyecto, cuanto menos, sería muy prematuro. Si analizamos todo esto, pues podemos ver que lo más probable sería que fuera en la línea de ser un multijugador, pero claro, ya sabemos que está cubierto todo el tema de Fallout 76, que sería, digamos, el Fallout que intentó seguir la senda de Elder Scrolls Online, que presumiblemente le fue mejor, pero realmente, ¿qué tercera saga mítica de Bethesda podría llevarse al mundo multijugador? La verdad es que no lo tengo muy claro, pero hay tantas opciones y tantas posibilidades que yo no descartaría nada. Dicho esto, a mí me molaría muchísimo de que fuera un videojuego siguiendo la línea, siguiendo la senda de lo que es Bethesda, que es más single player, dentro de lo que sería su esencia, dentro de lo que sería su naturaleza, más pura y estricta. Dicho esto, según la oferta de trabajo, pues tampoco tiene que ser directamente proporcional a un videojuego multijugador, ya que este título simplemente pudiera tener algunas funciones online, y ya sabemos que a día de hoy, incluso dentro de Bethesda, en esta especie de metamorfosis que tuvieron, previos a la compra de la propia Xbox, fue intentar abrirse al mundo online. Yo creo que hubo una especie de crisis dentro de la propia compañía, donde vieron que el single player no acababa de vender lo que ellos querían, recordar que hubo una campaña muy tocha de Save Single Player, cuando ellos realmente, sí que es cierto, que el 99,9% de su contenido era single player. Pero posteriormente hubo un cambio de tendencia, yo creo que se quisieron abrir un poco a esos nuevos tiempos, en los cuales daba la sensación de que si no tenías un multijugador, no eras nadie. Y hemos visto esos cambios, este Wolfstein True Blood, que básicamente era un cooperativo, vimos este Fallout 76, que realmente era convertir la saga Fallout con un MMO, dicho entre comillas, también, y vimos bastantes movimientos que iban en esta línea y en esta dirección. Ahora, que están dentro del abanico de la propia Microsoft, y que realmente, tampoco estaría mal dentro de lo que es una estrategia genérica, sobre todo partiendo de la base, ¿no?, de que tienes el Xbox Game Pass como punta de lanza de todo lo que es el proyecto Xbox, pues evidentemente tienes que dar variedad, y yo siempre he apostado por la variedad, y yo siempre he defendido la variedad, y si estamos convencidos de que Bethesda, el 80-85% de sus proyectos van a ser single player, pues tampoco me parecería mal dentro de esa variedad, independientemente de que mi corazón, ¿no?, preferiría que fuera un proyecto single player, pues tampoco vería del todo mal que este título acabara siendo multijugador, independientemente de que esto pudiera en la línea de ser una saga completamente diferente. Dicho esto, si seguimos analizando, si seguimos sacando conclusiones de todo esto, la parte positiva sería, yo creo, una demostración de la ambición, ¿no?, del importante momento que está viviendo Xbox, sobre todo con esta compra, partiendo de la base de que saben de que ha sido una compra histórica y ha sido un golpe sobre la mesa, y ahora encima, si partimos de la base de todo lo que es Bethesda como desarrolladora y distribuidora, todo el potencial que tiene, si encima llegas tú, en este caso Microsoft, y empiezas a poner más dinero encima de la mesa para que todavía lleguen más videojuegos de los que en principio deberían llegar, pues imaginaros en qué tesitura nos vamos a encontrar. Una ambición tremenda, una ambición que marcará una era, y esta era, por supuesto, ese Xbox Bethesda. ¿Por qué? Entiendo yo que si en ningún momento, prácticamente no recuerdo ningún momento de la historia, donde Bethesda como desarrolladora matriz, quiero dejar esto claro, no recuerdo que hayan trabajado nunca en cuatro proyectos a la vez. Recuerdo casos, evidentemente, de Fallout y Elder Scrolls, que yo creo que ha sido donde buena parte de su historia, por lo menos más moderna, ha orbitado todo lo que serían los desarrollos de esta compañía. El hecho ahora que hayan sumado Starfield, que ya dentro de sí, era un pequeño paso de ambición, pues ahora el hecho de que digan, no, no, vamos a por un cuarto, pues me parece que hay algo significativo dentro de todo esto que debemos destacar. Cabe recordar que la propia Xbox, y no hace falta irse muy lejos, cuando se anunció oficialmente la compra, y os acordáis que hubo esta especie de mesa redonda, entre comillas, donde teníamos a personas influyentes dentro de Xbox y personas influyentes dentro de Bethesda, ya más o menos empezaron a confirmar de que esto no es simplemente una compra ya, es que Xbox va a potenciar los estudios. Va a coger Bethesda, lo va a hacer más grande, va a coger Arkane, lo va a hacer más grande, va a coger Ide Software, lo va a hacer más grande, y así sucesivamente con todos y cada uno de los estudios. Por lo consiguiente, esta nueva era no es simple y llanamente, y eso tenemos que matizarlo, y eso tenemos que concretarlo, no es simple y llanamente. Coger los estudios, que antes trabajaban como estudios multilataforma, y ahora que sean estudios, vamos a decirlo, first party, sino que es convertir todos estos estudios, en estudios first party, y encima potenciarlos más. Y esto es lo que decía yo cuando llegaba el debate más intenso de la adquisición de Bethesda, lo que más puede ilusionar de todo esto, ya no es un Fallout exclusivo, un Elder Scroll exclusivo, un Doom exclusivo, un World Festing exclusivo, y un The Evil Within exclusivo. Esto, técnicamente, nos tendría que dar igual, porque ya lo podíamos jugar antes, ¿no? Eran títulos multilataforma, y ahora, entre comillas, serán exclusivos. Digo entre comillas, pero en teoría sí, serán exclusivos, ¿vale? La gracia de todo esto es poder llevar a la mejor versión todos estos títulos, es decir, que gracias a los recursos, y gracias a ese potencial económico, y a esa tranquilidad, y a esa creatividad, podamos tener el mejor Fallout de la historia, el mejor Elder Scroll de la historia, el mejor Dishonored de la historia, el mejor Devil Within de la historia, el mejor Doom, el mejor Wolfenstein, y así podríamos seguir. Todo esto acompañado de nuevas propiedades intelectuales y algunos acuerdos, como se está rumoreando por ahí, con Lucasfilm, que pudiera llevarnos por títulos de Indiana Jones también. Este es oficial, pero no sabemos si es multilataforma o no. O Star Wars, que también se rumorea por ahí, que pudiera llegar alguno exclusivo del ecosistema. Realmente pinta bien, realmente creo, que estamos ante un momento, el cual tenemos que valorar, y por supuesto, aunque esta transición, hasta que lleguen los exclusivos tochos de Xbox, se está haciendo muy larga, valdrá la pena, y creo que tendremos exclusivazos para disfrutar en un futuro, no sé si muy cercano o muy lejano, pero lo que sí que está claro, es que disfrutaremos y mucho de estos videojuegos, y sin olvidar el detalle de que estarán día uno en el Xbox Game Pass. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis respecto a todo esto? ¿Qué opináis del hecho de que Bethesda, en base a ofertas de trabajo, esté trabajando en un nuevo videojuego dentro, de lo que sería su empresa matriz, cómo veis esta nueva era, y cómo veis la ambición de la misma, realmente os emociona, o por el contrario, sois muy prudentes respecto a todos estos movimientos? Como siempre, vuestro like, y vuestra opinión importantísima, en el canal. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!